Vamos a usar el baúl entonces Brindámonos un segundo Es todo lo que quiero Para decirte algo Que tengo aquí en secreto Y han hablado de mí Palabras que venero Y han hablado de ti Y no nos conocemos Brindámonos un segundo Solamente te pido Para decirte cerca Lo mucho que te quiero Brindámonos un segundo Por Dios yo te lo imploro Y así conocerás Lo mucho que te adoro Brindámonos un segundo Solamente te pido Para decirte cerca Lo mucho que te quiero Brindámonos un segundo Por Dios yo te lo imploro Y así conocerás Lo mucho que te adoro Brindámonos un segundo